¿Qué pasa, guajes? ¡Me cago en la puta! Bienvenidos al 2016 en mi canal, bienvenidos a un nuevo Top Goles, Top Goles de la semana 3 que ya como con una semana de retraso, más menos, o sea, que con el que rego yo encima más el retraso este, pues acumulamos una semana. Dicho esto, quiero traer el próximo pa'l Día de Reyes, a ver si puede ser. Así que lo primero, deciros que en la descripción tenéis un vídeo tutorial o vídeo explicativo, como lo queráis llamar, por si queréis participar, por si me queréis enviar vuestros golasos. Y bueno, pues a ver si podemos reventar los 200 likes de nuevo en este vídeo. Así que desde arriba suscribiros, si queréis, pues, pillar sitio aquí, pillar sitio en el canal que estamos creciendo de puta madre. Y bueno, con empezar el año, lo he dicho, 10 golazos que os voy a traer, 10 mirlos que me enviasteis, 10 auténticos y sabrosos petardazos al fondo de las mallas aquí con Arbeloa, que me dijo el pet colocándolos así, fue el que los eligió. Así que ya sabéis, en comentarios, si tenéis algún tipo de queja, podéis apelar al espíritu de ir conocido y si no, pues bueno, ya sabéis, lo que queráis, ahí abajo me lo podéis dejar escrito. Dicho esto, venga, vamos a empezar con los golazos. Ya sabéis, suscribiros y compartir el vídeo guajes y venga, vamos a ver ahí que me mandas. Vamos, vamos. En el número 10 tenemos a Ethan Hamar que recibe con Antoine Griezmann, pierna izquierda, camiseta del Sporting, carambola entre poste y larguero y el golazo perforando la mismísima escuadra. El cancerbero solamente puede, pues, hacer un poco de riquitán, un baile corto para ver cómo el balón se va al fondo de las mallas. ¡Golazo! En el número 9, Alejandro García recupera esa pelota frontal del área. ¡Suite Iniesta preparando el sombrerito y la reventada a la mismísima escuadra! Saque rápido del portero, recuperación, pase. Iniesta dice, te tiro el sombrero, me la coloco y sin dejarla caer, la reviento a la mismísima escuadra. ¡Ojo al golazo que tenemos en el número 8! Un balón despejado, aparentemente sin ningún tipo de peligro. La tiene Diego Alves, se lo toma con calma, el despeje al medio. ¡Llega Tío T con pierna derecha! ¡Ojo la empalaba! ¡Travesaño y gol! ¡Travesaño y gol, Tío T desde su casa! ¡Madre mía, Nelgal sin miedo a empalarla para ponerla al fondo de la malla! ¡Vaya golazo! Y hablando de tiros desde su casa, Rubén PC7 con Ibra y Movic. ¡Madre mía, pero bueno! ¿Pero qué haces, Slatan? ¡Joder, la ha reventado desde el círculo central! Puede ser cantada, puede no serlo. La cuestión es que probó suerte con ese fulminante trabucazo y el cáncer verón. Tuvo miedo incluso de meter la mano. ¡Vaya pepinazos, la tatatatán! En el número 6 tenemos a iLegends que la pilla con Hatem Benarfa. Benarfa que la levanta y ojo como la engatilla con esa volea perfecta. Pierna derecha, el balón al fondo de las mallas donde el cáncer verón no pudo llegar por mucho que se estirara. ¡Ojo como la levanta y ojo como la empala! En el ecuador de este top goles aparece Peter Cech, número 5. Sacan corto el córner, se la devuelven. Y ojo que el portero del Arsenal decide hacer la jugada individual, decide transformarse en Messi. Y con pierna derecha la coloca en la mismísima escuadra. Pero bueno, cheque, que lo tuyo es pararlas, no meterlas. ¡Vaya golazo, la virgen! En el número 4 llega el bicho de parte de Jesús de Paz que decide abrir a la banda. La lleva Cristiano con este Ronaldo Chop. Se la coloca, colita de vaca in your face. Se gira, pisa área y ya todo el mundo se aparta porque el bicho llega y tira una rabona abajo para que el cáncer verón os tire el pie. Y espero solamente pueda ver cómo entra la pelota a gol. Madre mía, el bicho de la jugada individual arrancando desde el mismísimo córner y acabándola con una rabona espectacular. Y entramos en el número 3, los 3 mejores goles de este top 3 de esta semana 3. Y aparece Kevin De Bruyne de la mano de señor FIFA 2001 donde decide literalmente humillar a todo el equipo rival. ¿De acuerdo? Aquí tiene un poquitín de fortuna con ese rebote. La verdad es que la idea era muy buena y le salió acompañado del rebote muy bien. Sigue tirándose a magos de tiro, tal vez una colita de vaca por aquí. Y perfecto, sigue la defensa como podéis ver, todo el mundo metido en el área de Bruyne que la pisa. Se lo toma con calma, no hay prisa. Sigue mareando la perdiz en la frontal hasta que decide sacar ese látigo con pierna derecha y mandarlo todo a tomar por culo. Golazo. En el número 2 vuelve a el Legends. Saque de puerta, balón para Francisco Ribery alias Scarface. Empieza a correr, se tira ahí un regatín, se tira el segundo. Sigue con la pelota Francisco Ribery, esa rabona mágica, saltando a los defensas. Perseguido por todo el mundo, pero sigue Ribery con calma, llega a la frontal. Se para, sigue con la pelota, intentan quitársela, pero no rabona fake. Ojo que sigue interna dentro del área y toma uña para adentro. Madre mía, el golazo de Ribery. Madre mía, Scarface, impresionante. Y en el número 1 tenemos a Diago Diño YouTube. ¿Por qué? Por acumulación de méritos. Madre mía, cómo trabaja este chaval el tema con Neymar. Ojo, el primer golazo ya se fue ahí en banda. Piso área, perfecto. El McGuidi spin, Ronaldo Chop. Y el golazo al fondo de las mallas. Pero no es el único, no, 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 no. Se viene otro, se viene otro. Ahí lo pilla con Neymar. Se para, espera el rival. Toma, rotura, busca la cadera máquina. Pisa área. Dice, ojo, por aquí. Ah, pero que me vienes tú también ahora por allá. Y la puntera a la escuadra. Golazo increíble ahí del astro brasileño. Que además, pues, nos va a traer un tutorial de cómo ejecutar un penalti a Lopanenka. ¡Pum! Madre mía, es que rebota en el travesaño y abajo. Es la perfección. Es la mejor ejecución que he visto yo en un penalti a Lopanenka. Y para rematarnos, trae un golazo en PES con el mismísimo Neymar. ¿Dónde? Mirad, qué non-shot impresionante. Se viene un golazo en PES. Es el primero que tenemos. Y por esta acumulación de cuatro golazos te llevas el top Diago Diño. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, apoyad con vuestro like, vuestra suscripción y vuestros comentarios. Y nos vemos el 6 de enero en un principio. ¡Ciao! ¡No! ¡A la loma! 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 ¡A la loma Y me suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado